¿Quién es Bruno Schmutz? Terminó el mercado de fichajes en la Liga MX, y los Pumas no hicieron movimiento alguno a pesar de la baja de Dani Alves. Pero lo que no se esperaba era la baja de Salvio, quien abrió la puerta al venezolano Schmutz, extremo derecho de 20 años que llegó a la institución para el Apertura 2022, donde disputó 14 partidos en la categoría sub-20 de los oriazules, en total registró 998 minutos y anotó un gol. Este futbolista se caracteriza por ser regateador, suele ganar los duelos un versus un que tiene por la banda, además de que posee buen golpeo de balón, con las divisiones inferiores ha dejado varias pinceladas. Para el 2023, el venezolano pasó a las filas de Tabasco, pero ya se esperaba que pudiera ganar sitio con el primer equipo, aunque una lesión lo alejó de la pretemporada. En el día límite para transferencias, Schmutz apareció inscrito para jugar en el plantel que dirige Rafael por lo que estará disponible para la jornada 5 contra Atlas si así lo decide el timonel. Bruno Schmutz ya conoce lo que es el fútbol mexicano, pues anteriormente pasó por las filas del Atlante, y los correcaminos aunque en ninguno encontró regularidad. Con Pumas, el venezolano ya sabe lo que es ser campeón, pues fue parte del plantel que alzó el título en el Apertura 2022. ¡Suscríbete al canal!